Hacemos un grindy de chocolate fácil y muy rico. Estos son los ingredientes. Tres cucharadas de harina legumbrante. Una cucharadita de polvo de hornear. Dos cucharadas de chocolate. Dos cucharadas de azúcar. Clamoso. Un huevo. Cucharada de leche. Una cucharadita de esencia. Ahora mezclar. Ahora poner cheese de chocolate. Con ayuda de mamá vamos a beber todo el chocolate. Vamos a abrir el micro. Dos minutos vamos a poner con ayuda de mamá. A decorar. Listo. Listo. Ahora si a disfrutar. ¡Mmm!